Ella es Natalia Alves, tiene 13 años y es de Capiatá. Es estudiante y canta desde los 7 años. Anhela con ser la cantante más reconocida del país. Le gusta mucho bailar y hacer teatro. Es fan de Isilena, Marilina y de las pastas. A continuación nos demuestra todo el potencial de su voz. Más emocionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, no sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón. Y me muero por volver. Y volver, volver, volver. A tus brazos otra vez.